Me dio la posibilidad, la llave para poder hacer realidad mi sueño de montar el Teatro Cabaret y así encontrar una forma de homenajear a mi padre porque es un vínculo, es un estilo que a él le encantaba mucho y pues él viene de la época de oro de Cuba, de la medicina de México y de todas esas atmósferas. Con el trabajo colectivo que hicimos con el maestro Raúl Martín Ríos y con mi equipo de producción pues llegamos a un resultado muy satisfactorio. ¡Gracias! ¡Gracias!